Con la atención a más de 300 personas se realizó una brigada de atención especializada en salud en el distrito de Tumaco, en una labor conjunta del Hospital San Andrés y la Clínica Imbanaco de Cali. Integrantes de los equipos de trabajo del Hospital San Andrés de Tumaco y la Clínica Imbanaco se unieron en una brigada de atención especial en la zona de Costa Pacífica de Nariño. En esta ocasión quiero presentar un saludo de agradecimiento al Grupo Quirón, al Dr. Biojó especialmente y a la Clínica Imbanaco por ese apoyo tan grande para la tercera jornada de atención médico-quirúrgica que se hace en el Hospital San Andrés con el apoyo de estas instituciones y particularmente de la gestión que hace el Dr. Robin Biojó para el fortalecimiento de la salud en el territorio. 375 personas fueron atendidas, 29 procedimientos quirúrgicos de altísimo nivel se hicieron en el hospital. Se han beneficiado personas de los diferentes municipios de la Costa Pacífica Nariñense y en procedimientos que realmente son motivo de orgullo institucional en este momento para el Hospital San Andrés de Tumaco. Este agradecimiento es extensivo también a nuestros usuarios por la confianza que cada día tienen en el Hospital San Andrés, en la gestión que hacemos para poderlos atender. En el mes de octubre se realizará una nueva brigada con varios servicios de atención a la ciudadanía esperando ampliar la cobertura entre la población rural del puerto. Tumaco fueron una cantidad infinita de consultas pero una experiencia muy bonita sobre todo porque vimos como la comunidad se movió en torno a esta brigada. O sea, no solamente estaba gente de Tumaco sino de las zonas no tan cercanas de otros municipios y de unas zonas de muy difícil acceso que los pacientes tomaron digamos el trabajo, el tiempo y el esfuerzo de venir hasta acá para que fueran valorados por las diferentes especialidades. Vimos muchísima consulta, sé que mis compañeros del equipo quirúrgico también tuvieron muchísimos procedimientos en salas de cirugía. Realmente fue una experiencia maravillosa para mí, tengo muchas ganas de regresar, tengo muchas ganas de hacer más cosas. Estuvimos de la mano con el equipo de pediatría acá del hospital, el doctor Javier Molineros que ha hecho una labor excelente con la unidad de cuidado intensivo neonatal. Se hicieron algunos ajustes en los manejos, se están trabajando en algunos protocolos y algunas cosas que ellos digamos que pueden aprender de lo que nosotros hacemos en Cali para mejorar la atención de los recién nacidos. Obviamente hay muchas cosas para trabajar pero lo que más me llevo de acá es que la gente realmente tiene ganas de hacer las cosas. La comunidad, las personas, el talento humano en salud, todo el mundo se está moviendo alrededor de mejorar la calidad del servicio, la atención de los pacientes y que el cubrimiento del hospital sea cada vez mayor para la comunidad. La ciudadanía beneficiada destacó la calidad del servicio y la buena atención profesional del personal médico que hizo parte de la brigada en el distrito de Tumaco.